¡Tapó, tapó, tapó, tapó! ¡Tapó, tapó, tapó, tapó! ¡Tapó, tapó, tapó, tapó! ¡Tapó, tapó, tapó, tapó! ¡Tapó, tapó, 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 tapó! ¡Tapó, tapó, tapó, tapó! ¡Tapó, tapó, tapó! Lejos estaba de pensar ¿Qué serías mi penitencia? ¿Cuánto tiempo he de llorar? Pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar Que un amor doliera tanto Tienes vidas de rosas Y mi alma está llorando ¡Chakira! ¡Villina! ¡Bosa! ¡Bosa! ¡Huy! 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 ¡Huy!